Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Como les prometí, hasta el martes es que íbamos a saber qué era lo que se había rebajado el día de hoy. Porque ya ven que estuve fuera de la tienda, como quien dice, ayer. Tuvimos que trabajar de noche haciendo inventarios, así que vean, ya andamos aquí ahorita. Y esto se rebajó el día de hoy. Todo el departamento de niños, los zapatos de niños, ropa interior de mujer y pijamas. Ok, ahorita vamos a mirar lo que se rebajó allá de aquel lado. Pero vamos a empezar aquí con lo de niños. Vean, estos onesies son cinco de ellos. Creo que van a ser Koala Baby. Eran de ocho, los tienen en cinco cincuenta. Tres noventa y nueve. Original estos eran de seis. Para niñita, Child of Mine es la marca. Y son, creo que tres piezas. Si viene el pantaloncito, son onesies y la blusita por ocho noventa y nueve. Este está hermoso, es de la marca Juicy. Era original de diez y lo tienen por siete. Vean, son dos. Este es como una blusita y luego el otro es como un overall. Blusita en solamente siete dólares, que se me hace un poquito carita. Cuatro dólares por este, original era de seis. Check Pea es la marca. Viene el babero y luego el onesie completo con el pantalón cerrado. Este estaba en siete y lo tienen por cinco dolaritos. Estos de niñita, quiero decir que son de niña. Bueno, son color neutro, ¿verdad? Ocho cincuenta por estos, original eran de doce. Vean este vestidito hermoso. Penelope y MAC, que es la marca. Y está a cinco cincuenta porque estaba a ocho anterior. Vean los churricitos, vean qué bonitos. Tienen un moñito al frente. Todos mal colgados. Pero lo bueno es que se miraron. Este estaba en diecinueve y lo tienen por trece. Es el vestidito y el saquito. Este es de Little En Loved. Original era de once, lo tienen por solamente siete cincuenta. El babero, el pañalero, todo esto incluido. Este también está bonito. Van a ser los telzoncitos y el vestidito en cinco cincuenta. De la marca Laura Ashley. Este está hermoso, cinco cincuenta también. Tienen bastantes cositas. Dos piezas por siete. Los pantaloncitos tienen rosas. Vestidito en cinco cincuenta. Vamos a ver, este está bonito. Es Oshkosh y es de diez dólares. Este ya lo miramos. Siete cincuenta. Más de Juicy, vean en diferentes tamaños. Tienen tres a cinco meses, seis a nueve. Los tienen en diferentes. Así que hay bastante ropita de bebé. Este champion también. Siete dólares por él. Original era de diez. Tienen los pantaloncitos. Siete cincuenta por este. Original era de once dólares. Y estos se me hicieron bonitos. De la marca Vince Camaro. Eran de diez y los tienen por siete. Tienen ropita de niñito. Parece que hay un poquito menos. Este es de siete cincuenta. Y son tres piezas. Uno de tres meses de la marca Lee. En siete dolaritos. Estos que son de siete dolaritos también. Tienen muy poquita de niño. Creo que había más en la sección de niña. Cuatro piezas. Que salen diez dólares. Y estos son marca dinosaurio. Son marca llama. Y trae todo esto, vean. Trae el chorecito, parece la blusita. El suetercito, los pants. Todo el test completo. De la marca Carter. Rebajados. Ah, no, no. Están rebajados. Y ya se acabó. En lo de niñitos, muy poquito. En la ropita de niña. Ya niñitas más grandes. Están estos que son de doce. Los tienen por siete. Pantaloncito. En tamaño cuatro. Este que viene un set de dos. Seis cincuenta. Original eran de nueve. Son como pants. Vean este que bonito. Es así, del mismo largor. Chorecitos en siete dólares. Pero no creo que son marca reconocida, mis amigas. Ya ven que en la ropita de niños. Hay niñas. Hay muy poquita marca. Cinco dólares. Cuatro dólares por esta blusita hermosa. Tres cincuenta. Parece que esto es como un trajecito de baño. Del top. En tres cincuenta. Los pantaloncitos, vean qué bonitos. Ay, qué bellos. En tamaño cuatro por siete cincuenta también. El precio original de ellos dice que eran de treinta y dos dólares. Y la marca es Vigo. Del mini. En tamaño cuatro. Siete noventa y nueve. Ocho dólares. Y los dos son pants. Están muy hermosos. Este creo que era para el día de San Patricio. Son de cinco dólares. Vean, aquí tienen el mismo vestidito que miramos en la ropa de niña. En quince dolaritos. Original creo que era del mismo precio. De veintiún dólar. Y es así. Vestiditos de siete cincuenta. Este está bonito. Que es así. En siete cincuenta. Y aquí los tienen más grandecitos. En nueve dólares. Es así. A ver, aquí tienen un set de la marca Nene. Trae una, dos, tres piezas. Y salen doce dólares. El expreso original del era de diecisiete. Así que ya saben, mis amigas. Si quieren ver, supongamos que su niñita es de tamaño seis. Nada más díganme. Y yo les busco en el tamaño seis y les enseño qué es lo que hay. Cinco dólares por esta. Este es de la marca Love. Oh, no es marca Love. Es de Elias Girl. Leí la baile. Es de seis cincuenta. Qué bonito. A ver, tengo una clientecita que estamos esperando pantaloncitos en tamaño dieciséis. Pero no hay. A ver, vamos a mirar a ver si hay tamaño dieciséis en pantalones aquí. Tamaño dieciséis tienen muy, pero muy poquito. Son así estos. Son más como pants. Se puede decir. O licra. Este es de Go Go Stars en trece dólares. Pero no me gusta que están como rotos. Es todo lo que queda en tamaño dieciséis. Los zapatitos de niño fue otra cosa que también se rebajó. Ven aquí tienen estos que eran de treinta y tres dólares. Los tienen por veinticinco. De la marca Puma. Son en tamaño tres. Estos. Que son Nike. Nada más que como pueden ver están ahí talladillos. Estaban en quince y los tienen por diez. Mucho, pero mucho zapato bonito. Estos también rebajaron. Eran de treinta y los tienen por veintitrés. Estos creo que son en tamaño dos. Tienen otros del mismo estilo. Y también rebajaron a veintitrés dólares. Trecio original treinta dólares. Son tamaño dos. En estas que bonitas. Ya las habíamos mirado en otra tienda. Están en diecisiete dólares de la marca UGG. Y son en tamaño tres. Veintisiete dólares por los Michael Kors. Estos en tamaño uno. Estos rebajaron de catorce a solamente diez dolaritos. Y aquí tienen estos de la marca Puma. Que creo que son en precio regular. Sí. De treinta y... Siete dólares. Vean estas que bonitas. De la marca Puma en tamaño siete. Solamente catorce dolaritos. Pumas son de treinta dólares. Original eran de treinta y siete. Y estos... Creo que son tamaño cuatro y medio. Así que están grandecitos. En lo de niño chiquito, ¿cómo qué? Pueden ver, casi no hay nada. Se arraló un poquito en esta sección. Casi siempre está súper llena. Eran de veinticinco. Los tienen por diecisiete. Y son adidas. De tamaño seis y medio. En la sección de brasieres. Rebajaron también muchísimos. Este está siete. Original. Y lo rebajaron a cinco dolaritos. Dos adidas. Eran de veinticinco. Los tienen por diecisiete. Creo que estos son tamaño... Quiero decir tamaño grande. Venscamuto. Estos eran de catorce. Y los tienen por solamente diez dolaritos. Son dos brasieres. A ver estos. Se me hicieron bonitos. Es de la marca XO. En catorce dólares. Qué bellos, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaron. No sé ustedes. Este. De Playchex. En nueve dólares. Original era de trece. A ver el Calvin. Que rebajen el Calvin. Es de catorce dólares. Ven qué bonito. Me han dicho señoras que son muy cómodos esos. Aquí tienen otro de prima... Una de las primas. Prima Valentina. En siete cincuenta. Crecio original era de once. Aquí tienen otro. Que es de Warner's. En siete cincuenta. Original era de once. Y mis amigas. Mucho, pero mucho brasier. Jessica Simpson. Aquí veo otro en rebajas. Que está muy, pero muy bonito. Con sus corazones sotes. Este es cuarenta C. Era de ocho original. Lo tienen por seis. Y aquí tienen otro de Vince. Doble brasier. Por diez dolaritos. Original era de catorce. Está llenísimo. Hubo mucha, pero mucha rebaja en esto. Creo que en los strapless también hubo algunos que rebajaron. Ganera de nueve. Lo tienen por solamente seis. Y aquí tienen sus straps. Para que lo puedan usar con straps o sin ellos. En pijamas, mis amigas. Hubo un rebajerío. Lo que miré que hay de marca. Déjenme ver si las encuentro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos que eran de la marca, o son de la marca Tommy Hilfiger. Eran de nueve. Los tienen por seis cincuenta. Son pantaloncitos. Y los tienen en tamaño pequeño. Creo que solamente pequeño. Y luego aquí tienen batitas. Mucha batita. Esta tiene cierre del frente. Es como tela de toalla. Quiero decir yo. Esta era de diecisiete. La tienen por once solamente. Tienen mucha, pero mucha pijama. Esto, todo esto es mediano. En nueve dólares. Nueve dólares también. Y por aquí. Está todo lo grande. Todo esto. Ay Dios mío. Esta blanca. En diez dolaritos. Otra batita. Estas son de Ralph Lauren. Son abiertas así. Traen su amarradera aquí. Su RLL ahí. Eran de treinta. Y las tienen por veintiuno. Parece que de estas hay como dos. Vean. Estas me gustan. Otra batita. Está enfloreadito. En diez dólares también. Precio original de estas. Ya les digo que eran de dieciséis dolaritos. Estas son las pijamitas de Tommy que rebajaron. Vean. Viene la camiseta así. Sin manga. El pantaloncito. Eran de veinte. Las tienen por catorce. Y el pantalón es suelto de la parte de abajo. Mucha. Pero mucha pijamita. Pero de marca solamente. Mire esas. Vean estas. Que son. De diecisiete. Las tienen por doce. Igual tiene pantaloncito suelto. En tamaño grande. Otra. Esta está en diez dólares. Y es así. Con chorecito. Tienen esta. De diecisiete. Y la tienen en solamente doce dólares. Esta tiene botón. Todo al frente. También tamaño mediano. Beauty dress. Parece que pijamas. También sin manga. En once dólares. Igual pantalón suelto. En la parte de abajo. Y todas estas de florecitas. También rebajaron. La marca es. Esa flora. Las tenían en. Quince. Están por solamente diez dólares. Son así. Pantaloncito. Un poquito suelto. Pero no tiene elástico. ¿Ok? Así que todo esto rebajó. Vean. Hasta una en extra grande. De estas. Que se han llevado ustedes. Original. Eran de veintitrés. Y las tienen por. Dieciséis. Fue la única que había aquí ya. ¿De alguien más mis amigas? Muchísima batita. Muchísima. Pues si son batitas. ¿Verdad? Hay más en tamaño mediano. En tamaño grande. Casi no. A ver. Vine a echarle. Una vueltecita a las bolsas. A ver si llegó algo nuevo. Veo algo aquí. De Tommy. Súper grande. Treinta y siete dólares. Por esta. Vean ese tamaño. Es tamaño escolar. Precio original de ella. Era de cien cuarenta y ocho dolaritos. Y la tienen aquí por treinta y siete. Súper barata. ¿Verdad? Vean lo grande que está. Está súper mis amigas. Súper grande. Tota. Comparado ahí a la de tamaño regular. Esa vean. No les he hecho mentira. Si es escolar. Súper, súper grande. Ay, qué bonita está. De dieciocho dólares. Vean qué bella. Me encantó. Como tornasol. Vean aquí llegó otro maletón de sesenta dólares. De la marca TK&Y. Trae su strap amplio. Y las agarraderas. Marca Aldo. Y solamente veinticinco dolaritos. Qué bonita. Tiene cierre en la parte de arriba. Esta marca nunca la había mirado por aquí. Está un poquito diferente. Dice B-H-E-S-T-1954. Ahorita la voy a googlear. A ver qué me dice Google. Es de diecisiete dólares. Trae la correa amplia. Está diferente, ¿verdad? Y luego acá de este lado. Tienen esta de la marca Aldo. Treinta dolaritos por ella. Vean cómo es de un lado. Con su mascada. Tiene solamente un compartimento. Y la correa súper amplia. Se mira de abajo. Vean. Como que son tres. Vean. Y sí tiene tres compartimentos. Uno. Dos. Y tres. Qué bonita, ¿verdad? Me gusta este lado. Está muy bello. Mis amigas, la he buscado en tres websites. Y saben qué. Están de ochenta y cuatro a cien y tantos dólares. Increíble. Nunca había mirado esta marca aquí. Les digo que se me hizo súper raro. Y vean. Diecisiete dólares solamente. Súper, súper. Me encanta para la chiclecita. Está muy bonita. A ver si le gusta a ella. Vean. Tenía su estrellita también aquí. ¿O qué es? Este loguito que dice parece vintage savanna. Qué bonita. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me los bendiga. Nos miramos mañana. Hasta luego. Adiós.